Bien, pues seguimos con el explorador, como dijimos, que tenía dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. Para acceder al mismo hay dos caminos, utilizando el botón derecho del ratón y haciendo clic en inicio a explorar, o utilizando el comando explorar del icono de cualquier ventana con el botón derecho, ¿vale? Y hay otra forma que es a través de inicio a todos los programas, accesorios, explorar, Windows. Bien, esas son las tres formas que tenemos, ¿de acuerdo? Utilizando el botón derecho del ratón y haciendo clic en el botón explorar, en inicio, explorar, ¿vale? Utilizando el comando explorar del icono de cualquier ventana en el botón derecho del ratón, que lo vamos a ver en las plásticas. Y a través de inicio, todos los programas, accesorios. En la sección izquierda, ¿qué aparece? Existen dos signos importantes, más y menos. El más sirve para expandir el comando, el contenido de un elemento, y el menos para contraerlo, ¿de acuerdo? Y las opciones, las opciones más comunes que se pueden hacer con el comando explorar, con el explorar de Windows, es copiar y mover archivos, etc. Con el botón izquierdo se copia y con el botón derecho se mueve. ¿De acuerdo? Bien, no os preocupéis, si voy un poco rápido, pero esto lo vamos a ver en las prácticas. Ahora, copiar, seleccionamos el contenido de un archivo. Vaya, por Dios, cómo está la máquina hoy. ¡No! ¡Qué... Copiar, seleccionamos el contenido de un archivo, ¿de acuerdo? Y lo llevamos, y lo pegamos en otro documento. Cortar, seleccionamos el contenido y lo hacemos desaparecer, ¿de acuerdo? Trasladándolo a otro lugar. Mover, trasladar un documento de un sitio a otro. Repito, esto es muy importante. Dicen algunos que el que sabe hacer esto, tiene medio curso aprobado ya. Ahora, copiar, seleccionamos un párrafo o un documento, seleccionamos, seleccionar es esto. Botón izquierdo, pinchamos y arrastramos y seleccionamos, ¿vale? Y este texto, con el botón derecho, le damos a copiar, ¿de acuerdo? Ahora, botón izquierdo, y lo llevamos aquí abajo, por ejemplo, a otro sitio cualquiera. Y aquí lo pegamos. ¿De acuerdo? Y ahora se pegará, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos a utilizar la opción cortar. Seleccionamos esto, ¿de acuerdo? Y lo hacemos desaparecer. Botón derecho, cortar. Y ya está, y desaparece. ¿De acuerdo? Y con esto, pues queda un poquito la teoría del tema 3, pues bueno, medio explicada. El orden jerárquico, como hemos dicho, ordenador, dentro del mismo va la unidad de discos, disco duro. Dentro del disco duro van las carpetas, dentro de las carpetas van otras carpetas o archivos, ¿vale? La unidad del disco duro es la C. Las carpetas van de color amarillo. Y tienen un nombre. Los archivos van dentro de las carpetas. Esto no es muy importante, pero en fin. Los tipos de archivos son ejecutables, complementarios y de datos. Con la extensión ejecutable es complementario con y de datos dat. ¿Vale? Por ahí nos podemos acordar. Se pone un nombre de archivos y la ruta, ¿de acuerdo? Si está en C, si está en D, C es el disco duro, D sería el pendrive, etc. Y hay dos formas de moverse a través del icono mi PC. Hay dos formas de moverse por el sistema de archivos. A través del icono mi PC. O equipo. Y a través del parador del Windows. En la ventana mi PC. Pues bueno, pues nos aparecen. Contienen los objetos de cada unidad, ¿de acuerdo? Y la barra de herramientas mi PC. Aparece por omisión. Que nos facilita el trabajo. Los botones estándar. Atrás, adelante. La barra de dirección. Muestra la ruta o vio acceso del...